Bueno pues ya está listo Asagi Soundo desde la cabina móvil de aire libre, esta sección se llama Bandas a Bordo, es presentada por Firestone a quien agradecemos la oportunidad de tener justamente a Asagi aquí en nuestra segunda casa que es la cabina móvil de aire libre. ¿Y qué crees que vaya a pasar al ratito? No, va a volar esto. ¿Va a volar? Va a volar. Oye, ¿pero en qué sentido? ¿Qué lo va a hacer volar? ¿Por qué? Pues vamos a hacerlo volar con la frecuencia que hace la cumbia terrestre. Más bien yo diría cómo la cumbia también ha cambiado, ¿crees que está en una época de oro o en una segunda época de oro la cumbia? Sí, sí lo creo, sí está retomando nuevo el camino y ya la gente lo acepta más, ya dejó de ser así como es de ahí la cumbia de por ahí. Ya no es una cosa elitista. Exacto, se democratizó. Ahora todo el mundo tiene que aprender a bailarlo. Exactamente. Y llegó momento de presentar esta nueva sección que tenemos en el programa, es la segunda emisión en la que la tenemos, agradecemos a Firestone por esto. Es bandas a bordo. Alerta Narvarte, llegó la cumbia exterrestre. El sonido es exterrestre. El sonido El sonido es exterrestre. Fue el sonido, que no le pastigó a sambrise yo. 105.3 FM 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 105.3 FM